¡Hey! ¡Hey! ¡Y nos fuimos de pieza, compadre! ¡A mí! ¡Gózalo! Esta noche es especial, soy la más anotación Esta noche es especial, soy la más anotación Se casó la beca, mi ofre, sacudó la flecha Se casó la beca, mi ofre, sacudó la flecha Se casó la beca, mi ofre, mi ofre, mi ofre, mi ofre, mi ofre, mi ofre El odio de un sacudó loco, 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 loco ¡Esa campanita, compadre, es muy lómeda! ¡Sum, sum, 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 sum! ¡Hey, hey, hey! ¡Gózalo! Esta noche es especial, soy la más anotación Esta noche es especial, soy la más anotación Se casó la beca, mi ofre, sacudó la flecha Se casó la beca, mi ofre, sacudó la flecha Se casó la beca, mi ofre, mi ofre, mi ofre, mi ofre, mi ofre El odio de un sacudó loco, 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 loco ¡Sigo bailando! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Gózalo! Esta noche es especial, soy la más anotación Esta noche es especial, soy la más anotación Se casó la beca, mi ofre, sacudó la flecha Se casó la beca, mi ofre, sacudó la flecha Se casó la beca, mi ofre, mi ofre, mi ofre, mi ofre, mi ofre, mi ofre Som tu yale Esta noche es especial, soy de la marcha mocha Se casó la beca, miote, sangudo, la brecho Se casó la beca, miote, sangudo, la brecho Se casó la beca, miote, 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 miote Novia de un serpudo, loco, 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 loco Un saludo para el pico, ¿es? ¡Ven y su saludado! ¡Ven y su saludado! ¡Sí, sí, sí, sí! Esta noche es especial, soy la marcha noche Esta noche es especial, soy la marcha noche Recazó la abeja, me opré, el sacudo la flecho Recazó la abeja, me opré, el sacudo la flecho Recazó la abeja, me opré, me opré, me opré Novia de un sacudo loco, 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 loco Y sigue y sigue la cumbia Y gozaló Todas las razas por ahí comparen Que se encuentran disfrutando Juegan bien el estilo musical de esta noche Gozaló Vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a bailar con estilo musical Vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a bailar con estilo musical Vamos a bailar con estilo musical, compadre, señor Bailemos con estilo musical, mi copa Con el bonito flotón Con el bonito flotón Y con esto nos vamos hasta mi Y mucho acá, compadre Hasta el bonito tropical Vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a bailar con estilo musical Vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a bailar con estilo musical Y claro que sí, compadre Y con esto, rico, rico, rico Vamos, vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a gozar Vamos, vamos, vamos a bailar con estilo musical Vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a bailar con estilo musical Y hasta parece que andamos por chaguayos, compadre Hasta parece que estuviéramos en el chocan, mi compadre Y así, compadre Y así es así Y así se gozan el pueblo, hombre Vení, 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 vení Uhhh, vení, 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 vení Y vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a bailar con estilo musical Vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a gozar Vamos, vamos a bailar con estilo musical Y sigue, sigue por ahí compadre El buen ambiente por ahí compadre El estilo musical esta noche Haciendo de las suyas aquí compadre ¡Gosolos! ¡Sigue, sigue el ambiente por ahí, compadre! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y gozaló! ¡Con esto nos vamos hasta Chicago, compadre! ¡Y aplanta y sorriada! ¡Y gozaló! ¡Qué rico lo baila! ¡Y en la banca he hecho un radio ambiente, mi compadre! ¡Esta es la venta, me aspe, me aspe, me aspe, me aspe, me aspe, me aspe, novia de un sacudo loco, 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 loco! ¡Y así se baila la venga, mi joven, compadre! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y caí una sandeja, compadre, Jorge! ¡Solamente como usted sabe hacerlo, carajo! ¡Hey, hey, hey! ¡Disfrútalo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y esta es la venta, me aspe, me aspe, mi aspe, me aspe, me aspe, lovia de un sacudo loco, 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 loco! ¡Espánale, compadre, blanco, hombre! ¡Seré bonito, tengo el blanco! ¡Y esto, pariente! ¡Así, mero, viejones! ¡Así, mero! También los tengo, Cercito, con el de esa circunción, chingado ¡Tú veale, Gilberto, tú veale! ¡Sí, que lo bonito, George! ¡Eso! ¡Es para esta beca, miope, 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 miope! ¡Lovia de un sacudo, loco, 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 loco! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gózalo, bonito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!